La mayoría de las compañías multinacionales y empresas grandes de gran tamaño se están planteando la posibilidad de poner un plan de retención flexible dentro del esquema de pago a sus empleados. Y en ese aspecto yo creo que donde queda una gran laguna todavía es en aquellas empresas medianas y pequeñas donde todavía no se está estableciendo un plan de retención flexible. Novedades que se están dando en este momento, yo creo que fundamentalmente estamos hablando de que hay varios servicios que se dan dentro del plan de retención flexible que tienen de alguna forma beneficios fiscales tanto para la empresa como para el empleado. Con el lanzamiento de la tarjeta Uomenum, que fue justo en el 2002, lógicamente las ventajas que, por recordar algunas de ellas, que tiene Uomenum con respecto a la utilización del vale de comida, pues son importantes. De cara a la empresa se olvida de toda la labor administrativa y gestión de los talonarios y de los vales de comida que llegan mes a mes a las oficinas y de alguna forma gestionan única vez una entrega de una tarjeta que luego esa tarjeta va a poder ser recargada mes a mes sin ninguna manipulación, sin ninguna entrega. Esto en tiempos para los empleados y para la empresa de ahorro es importante. ¿Por qué? Porque en un principio hay compañías de 5.000 empleados que se ven obligadas a entregar mes a mes un talonario y el empleado tiene que ir a recregar ese talonario. De esta forma se cargan mes a mes la tarjeta y no tienen esta labor. A partir de ahí la empresa además nosotros hemos creado una web en la cual pueden gestionar absolutamente todo, desde sus pedidos, las altas, las bajas y toda la gestión incluso de facturas y de facturación para tener todo a la vista en cualquier momento. Con lo cual lo que perseguíamos con la iniciativa de Uomenum era el cero papel. Fundamentalmente esta ayuda la ofrece el gobierno para aquellos críos menores de tres años, la escolarización y el pago de menores de tres años sin límite de importe. Esto quiere decir que para el tema de escuelas infantiles te permite que todo lo que estés pagando en escuelas infantiles te lo puedas deducir del bruto de tu nómina y por lo tanto pagarlo a través de ella y recibir y de alguna forma ahorrarte también el IRPF que tengas. En términos de ahorro, pues puede suponer que para alguien que esté pagando una guardia de 300 euros un 20%, pues puede suponer un ahorro de unos 60 euros mensuales, que es un ahorro importante. Este sistema nosotros estamos llegando también, ya sabéis que intentamos evitar al máximo posible el tema del papel y la idea es que lo hacemos a través de un sistema de recintos domiciliados, con lo cual la extensión que tiene este servicio para nosotros es que vale cualquier guardería ubicada dentro del país. El seguro médico normalmente lo que hace la empresa es negociar con una compañía de seguros un seguro específico para que obtengan y aprovechen la economía de escala de contratar todos ese seguro médico. Lo que hemos conseguido nosotros es a través de nuestra aplicación es que el seguro médico sea cualquier, de alguna forma sea cualquier seguro o cualquier compañía que tenga contratado una empresa que se facilita a los empleados de nuestras empresas clientes porque según aprobó el gobierno tiene la posibilidad de una exención de hasta 500 euros por persona al año o 2.000 euros por unidad familiar. El gobierno también aprobó a través de hogares conectados a internet que intentaban fomentar la conexión de internet por parte de los empleados de las diferentes compañías, con lo cual en este aspecto se subvenciona tanto el equipo informático como la conexión internet que se haga en los propios domicilios. El año pasado el Consejo de Ministros a mediados del 2010 aprobó una ayuda para transporte de 1.500 euros anuales que se podía dar esta ayuda dividido en 11 meses al orden de 136,36 euros al mes. Igual que fuimos vanguardistas a la hora de lanzar la tarjeta Buen Menú y ser los pioneros en este lanzamiento, en enero ya lanzamos la primera tarjeta de transporte que se vive transporte como pioneros dentro del sector y que ya en este momento a 9 meses a la lanzado la están utilizando en torno a 6.000 usuarios y 500 compañías clientes con un crecimiento importante ya que en este país el transporte público colectivo lo utilizan en torno a 4.000.000 usuarios en España. Lo que hemos hecho es poner un poco más de tecnología en todo este tema y hemos decidido hacer una tarjeta, una tarjeta única en este momento en el mercado que sea una tarjeta multisaldo. Esta tarjeta que además ya va incorporada con toda la tecnología MV, por lo tanto chip, para más seguridad de nuestros usuarios, lo que va a permitir es que en una misma tarjeta pueda haber varios saldos asignados a la vez. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes tener el transporte en esa misma tarjeta, Buen Menú y cualquier otro servicio que le queramos meter porque no estamos cerrados y estamos investigando ya sobre otros servicios y con la ayuda de comida no puedes pagar el transporte y con el transporte no puedes pagar la comida. Esto yo creo que es una novedad que facilita también a las empresas que no tengan más que una sola tarjeta con los dos servicios y además al empleado que no tenga multitud de tarjetas en su cartera que estamos un poco cansados de llevar tantas tarjetas de fidelización financieras y un poco en esa línea. Como bien comentábamos, una vez consolidado el mercado en España, hemos entendido que teníamos que abrir nuestras fronteras porque era un producto que en estos momentos los emisores del papel están en más de 40 países ubicados y entendíamos que las mismas ventajas que podía tener nuestra tarjeta Buen Menú para el mercado español la podía tener para otros mercados. Entonces hemos decidido ir al mercado más grande que en estos momentos existe de vale de comida, que es el mercado francés. Estamos hablando de que si en España hay en torno a 450.000 usuarios de vales de comida, en Francia hay 4 millones de usuarios con lo cual volvemos a multiplicar el mercado por 10 y la intención es que ya estamos operando allí y que captar en torno a un 10% del mercado en dos años estaríamos hablando de unas cantidades de en torno a unos 400.000 o 500.000 usuarios. Para nosotros es un reto importante ya que la mayoría de nuestra competencia está ubicada allí pero entendemos que es un mercado que debemos de estar primero por cercanía y segundo por las facilidades y la buena acogida que estamos teniendo en todos los medios que estamos poniendo en el servicio. Después de todo esto que hemos hablado y de que hemos comentado de inclusión de servicios yo creo que hacia dónde vamos es importante valorarlo. Yo creo que en estos momentos hay muy poca gente, aunque parezca que en el entorno que nos movemos tiene incorporado un plan de retorno flexible. Yo creo que en el futuro a que sea una herramienta sencilla de aplicar tanto a mediana como a pequeña empresa y que cualquier empleado que tenga una nómina sea susceptible a la división plan de retorno flexible con lo cual tenemos que ir a esos mercados más pequeños y no fijarnos solo en las grandes compañías multinacionales. Eso es importante porque al final el ahorro para una persona que trabaja en una empresa de tres empleados es igual que el ahorro para una persona que trabaja en una multinacional de 5.000 empleados. Yo creo que eso es importante y la evolución del mercado va hacia esto. Luego entendemos que el mercado va hacia la eficacia en todos los aspectos. Yo creo que eficacia administrativa y evitar en la medida de lo posible la gestión administrativa y cargar a las compañías y a los departamentos de recursos humanos de esta gestión administrativa por lo cual se buscarán servicios lo más tecnológico, entre comillas, que se pueda dar a ese servicio para que sea eficaz de cara a la implantación dentro de una compañía y además buscaremos nuevos beneficios sociales que se puedan dar, que puedan surgir, como ha surgido el tema del transporte, o que estén ahí y que no se esté haciendo nada por ellos y que realmente pueda suponer también un beneficio social para cualquier empleado. Yo creo que esa es la búsqueda hacia donde va el mercado y donde debemos de centrar todos nuestros esfuerzos para que podamos llegar a esto. ¡Gracias!